A finales de junio conocíamos que Medioset España estaba preparando una nueva adaptación española de The Farm, en esta ocasión de la mano de Fremantle. Este formato, que Antena 3 emitió en 2004 y 2005 y cuyo espíritu Telecinco recuperó seis años más tarde en Acorralados, se verá en Telecinco bajo el nombre de Pesadilla en el Paraíso. Además, estos no son los únicos datos que ha ofrecido Medioset España, puesto que también tiene pareja de presentadores. Lara Álvarez y Carlos Sobera se pondrán al frente de este reality show en el que un grupo de famosos tienen que aprender a convivir sin ningún tipo de avance tecnológico. Encerrados en un entorno rural. Deberán hacer frente a las tareas de una granja en la que no cuentan con ninguna comodidad. Tras su solvencia más que demostrada en Supervivientes, y después de haber sido la copresentadora de Idol Kids, Lara Álvarez asume el rol de presentadora titular de Pesadilla en el Paraíso, pues ella será la encargada de conducir las galas semanales. Además, también se encargará de los espacios ubicados en el Axie Sprintain donde se abordará el día a día de la convivencia de los concursantes en la granja. Habrá debate semanal por su parte, Carlos Sobera será el maestro de ceremonias de los debates semanales. El grupo de comunicación apuesta así por mantener la fórmula de todos sus realities con, al menos, una doble cita semanal. En estos debates, estarán presentes tanto colaboradores como familiares y amigos de los concursantes, que ejercerán de defensores y comentarán los momentos más destacados de los últimos días. Gracias. Gracias.